Yo vi nacer al poderoso mayo zambada Vieré crecer al hombre de barba cerrada Tengo recuerdos de aquel noble chavalito Que fue Arturito Al que por apodo le decían el botas blanca 28 de abril extra en la reja no es sencillo Lo hecho está hecho y yo no vivo arrepentido La misma cárcel me trató de maravilla Así es mi vida Así ha sido siempre y así me tocó vivirla Seguramente ya miraron la entrevista Soy muy ranchero de respeto y muy realista No todo es cierto lo que la prensa publica Soy rapacaro Pero no soy el diablo el que las noticias vendía Padiraguato fue donde empezó mi historia Humildemente soy nacido allá en la noria Del monte al rancho de una lamuna Tengo un arroyito aquí en mi pecho Tengo muy presente los recuerdos desde niño Del matamote, Ruiz Cortines y el saquito Tengo recuerdos de pasajes que he vivido Y allá en las glorias que bien me tocó la banda Y allá en las glorias que bien me tocó la banda ¿Cómo olvidarla? Su amor Tu corazón es una Ramses Gracias.